buenas tardes esta es la lección novena el curso de estética de la liberación que será un librito como les he dicho que se llamará 18 tesis de estética pero será sobre la estética liberación latinoamericana con pretensión de globalidad válida para todo el mundo en el programa estamos en la segunda parte en la crítica estética de la totalidad ética eurocéntrica o la segunda constelación negativa no positiva negativa vamos a ver qué sentido tiene eso de negativa en la filosofía crítica de la escuela de frankfurt y el tema nueve viene después de haber intentado una visión histórica donde lo latinoamericano había sido negado y nosotros hemos intentado encontrarle un lugar en una nueva visión de la historia mundial el segundo punto lección 8 fue como esa estética eurocéntrica que niega lo latinoamericano primero por la conquista en el fin del siglo 15 pero después del asia en el siglo 18 y del áfrica en el siglo 19 se fetichiza se totaliza tiene la pretensión de universalidad lo bello para europa es lo bello para el ser humano ahora vamos a ver un tema más finos más difícil más complejo y por eso que en realidad voy a explicarles las hipótesis de esta tesis 9 que es la lección 9 que se enuncia la negro del negro esteticidio colonialista de las artes del sud global usa una nueva palabra que por ahora no se ha usado que yo sepa en la estética la como ustedes saben a veces suena el celular la negro el negro esteticidio siguiendo un poco la manera poética pero estricta y epistémica científica de boaventura de sousa santos voy a usar la palabra esteticidio o es decir el suicidio de la propia estética pero lo voy a agregar como una redundancia para aumentar su dramaticidad la necro estética es decir la estética de la muerte no de la vida que es la que he venido explicando desde la primera lección ya que la hipótesis fundamental de toda esta estética es aquello de que repitamos el viviente y humano en su plenitud descubre constata conoce lo real de la cosa real su realidad de suyo como la fuente creadora de la vida del viviente y entonces la realidad se muestra bella y gusta y la subjetividad del viviente se goza vive emotivamente la alegría de constatar en la realidad la fuente de su vida y la posibilidad de seguir viviendo y eso es la belleza vamos a seguir dándole vueltas a esa idea primera pero justamente si la belleza es el descubrimiento de la realidad de suyo de las cosas reales como fuente de la vida hay una dialéctica entre la vida y la muerte la muerte en realidad no es un hecho empírico es más bien el límite empírico pero de la vida puede decir es un horizonte pero sin contenido porque significa y enuncia que la vida ha acabado y es la muerte pero al mismo tiempo se puede plantear como un horizonte donde la antidefinición de lo bello y como definición de lo feo y si el máximo de belleza es lo sublime el máximo de la fealdad es lo horrible lo espantoso lo peligroso por excelencia no es lo bello y lo sublime sino lo feo y lo tenebroso de lo horrible y entonces voy a explicar cómo hay una interpretación del hecho estético desde la muerte y desde la muerte de la belleza del otro no de la propia del otro y por eso es un ataque que a la vida pero de la alteridad vamos a ir viendo esta idea poco a poco y se enuncia entonces del negro esteticidio colonialista en historia mundial geopolítico de todas de todas las artes de todas las campos artísticos del sud global o es decir del mundo dominado por el centro eurocéntrico y americano hasta hace muy poco y negado en su existencia estética y si es considerado es considerado como algo feo rústico primitivo y por último horrendo a todos los niveles en el siglo 16 los conquistadores ya lo he dicho consideraban a las grandes obras de aztecas incas o mayas como obras de tal esplendor pero para ellos horrible no bello lo atribuían a un efecto del demonio lo satanizaban era la expresión mismo del mal y por lo tanto del muerte la muerte de la inteligencia y del afecto porque contradecía la concepción de la belleza de la Europa que había sido periférica del mundo islámico o del imperio otomano en la última etapa pero ahora comenzaba a construir su centralidad y comenzaba a desarrollar la pretensión de universalidad de su concepción de la belleza es decir de su concepción estética y por eso tomarán a los griegos como el arte clásico no de Europa sino de toda la humanidad será una construcción ideológica y racista en el fondo con tantos aspectos negativos positivos que tiene el romanticismo van a fundamentar el eurocentrismo más hasta violento porque justificará el dominio cultural militar económico político del género y de todo lo de Europa sobre las otras culturas por eso repito el neo necro esteticidio colonialista porque de lo que estoy hablando es de América Latina que es colonia desde su origen latinoamericano nuestras culturas originarias no son coloniales en su origen pero divinieron también parte de la colonia aún con los criollos blancos y europeos que festejaban y celebraban a la cultura europea como la universal siendo en América Latina esos criollos blancos ellos mismos dominados colonialmente de tal manera que hasta el arte criollo colonial de suma originalidad fue negado por la historia de la estética y por eso que una historia vista de otra manera desde el sur nos plantea el tema que hoy vamos a bosquejar porque realmente mi clase de hoy es indagatoria voy a tener que profundizar mucho cuando escriba la pequeña obra porque cada uno de estas lecciones ocupará no más de 10 páginas cada tesis tendrá 9 puntos y cada punto algunos subpuntos de tal manera que los puntos de esta tesis 9 será el número 919.2 9.9789 temas fundamentales les recomiendo una lectura que lean de la filosofía de la liberación unas pocas páginas porque se leen en un trayecto de metro cuando podamos tomarlo después de esta pandemia en la edición del fondo de cultura económica de la página 91 en adelante 10 páginas es el tema 2.5 la enuncio aquí como la alienación pero van a ustedes ver que significa algo también mucho más que lo que enuncio en este parágrafo de la ética de la filosofía de la liberación pero realmente me voy a referir a en la ética de la liberación la ética amarilla como le llaman los alumnos allá por la página 326 en adelante pocos 30 páginas que trata el tema ya como hoy lo quiero plantear no en la ética sino en la estética porque la filosofía de la liberación que es sistemática va descubriendo el lugar sistémico de cada tema y ocupa en la estética esta clase 9 que es la tesis 9 pero que era en la ética capítulo 4 parágrafos 4 2 4 3 el 4 2 es lo negativo y lo material en la teoría crítica or jaime adorno marcus y benjamín ellos trabajaron la ética pero en verdad trabajaron la estética mucho más porque el marxismo trabajó más la estética Sánchez Vázquez que la ética que quedó un poquito en el aire porque pensaban que Marx creía que la moral no era fundamental sino la ciencia como es ciencia economía política no sabían que esa economía política tenía implícita una ética crítica y muy fuerte que yo he explicitado pero lo interesante no es sólo el 4 2 que es la escuela de Frankfurt en realidad lo más fuerte de este parágrafo es el 4 3 la dialéctica de lo pulsional donde voy a trabajar la ética de Schopenhauer de Nietzsche y de Freud y de ahí saldrá el postmodernismo y les haré una crítica porque aportan elementos fundamentales de recuperación de lo afectivo Descartes dice yo pienso luego soy pero Freud en realidad va a decir ich wünsche wünsche yo deseo y en cierta manera por ello yo soy y describe no el mundo intelectual de la interpretación de la interpretación del mundo que Heidegger explica en ser y tiempo sino el mundo como una totalidad de la voluntad es decir como yo deseo los entes desde un horizonte de voluntad no de inteligencia cognitiva sino de triple de emoción motivadora y esto Heidegger lo hace no en ser y tiempo sino en los comentarios a Nietzsche y en torno al concepto de voluntad de poder que no voy a tratarlo demasiado pero lo voy a de alguna manera indicar se trata ahora de volcar esas reflexiones que yo hacía en la ética en la estética y esto porque en realidad miren que notables Schelling contra Hegel pero mucho más Schopenhauer contra Hegel y después Nietzsche contra una visión cognitiva de la realidad del ser humano y sobre todo Freud van a desarrollar el nivel de la emotividad de la voluntad del querer no el sistema neocortical cerebral de nuestras neuronas más antiguas por eso se llama neocortical perdón neocortical es justamente el más desarrollado pero en segundo lugar neo nuevo sino que el sistema más antiguo es el sistema límbico y el sistema límbico que es distinto en la ciencia neuronal del cerebro es el cerebro afectivo emocional y de ahí y de ahí que la escesis de la que he hablado desde la primer tesis pero sobre todo la segunda que es la emotividad amplia la belleza sea lo que ahora vamos a tocar y vamos a ver y vamos a ver cómo la escesis se cierra sobre sí y se transforma en un principio no de vida porque hemos definido la belleza como de nuevo la realidad descubierta como fuente de la vida que pone a la subjetividad corporal en un tono de alegría de positividad y esto pues es es pensado por la neurología como aspecto del sistema límbico no del neocortical debo decir que la filosofía se ha encargado mucho de desarrollar hoy desde el sistema cerebral toda una teoría del conocimiento pero Antonio el autor de el error de Descartes Antonio Damasio enuncia en su libro el error de Descartes porque el ego cogito no es en realidad yo pienso sino yo siento hay fin el cogito es también animal y por ejemplo un cordero ante un lobo queda paralizado de temor y esa es la cogitatio en el pensamiento medieval es la afectividad que reacciona ante lo conocido pero no es propiamente el pensar es el sentir sensibilidad que estoy pensando hay fil yo siento que estoy pensando no sólo que pienso sino que tengo la patencia subjetiva de que estoy pensando y el pensar o el cogito debería situarse dice Antonio Damasio que tal en el primer parágrafo teórico de mi ética allá por 1984 estaba yo en Chicago cuando Damasio presentó su libro de Descartes Error el error de Descartes y el libro más vino justo para empezar la ética porque no era yo pienso sino yo deseo y es entonces la presencia la voluntad que constituye la ética en Levinas y ya veremos como en la estética bien llamo necro estética a la aplicación de un concepto de Membe Aquile Membe que es un autor africano filósofo que enseña hoy en África del Sur y que ante la biopolítica fucoltiana y europea en general que hablan de la biopolítica desarrolla desde la experiencia de la esclavitud el concepto no de biopolítica política de la vida sino necropolítica política de la muerte porque el africano llevado a la esclavitud en América en el sur de Estados Unidos en todo el Caribe en Brasil y en fin en el gran Caribe los esclavos vivieron una situación terrorífica era un verdadero campo de concentración o mejor un laboratorio de tortura ser esclavo es mucho peor por supuesto que ser un obrero explotado porque se le niega la posibilidad de la autonomía de su libertad no son seres humanos sino instrumentos de otro ser humano el hombre blanco en Estados Unidos en el Caribe en Brasil en la costa pacífica de Colombia o Ecuador el blanco podía realizar un acto machista de violación de una esclava y si ésta se negaba podía matarla y nadie decía nada porque era una propiedad yo en la discusión con Carl Otto Apple mostrándome o intentándome mostrar la superioridad del pensamiento crítico europeo o alemán con respecto por ejemplo al americano me dice pero nosotros entendimos que la victimación de seres humanos a los dioses o el canibalismo era algo realmente inhumano y yo le dije a Carlos de Apple pero hasta 1888 todavía en Brasil y en las colonias francesas inglesas y las que tuvo Alemania también en el África había la esclavitud y la esclavitud es mucho más horrible que limoraba un ser humano a sus dioses porque al menos y lo dice Bartolomé en las casas en 1550 en sus defensas del indio él dice no es irracional rendir a sus dioses con lo mejor que hay que es el ser humano y se le ofrece a los dioses para que estos nos den la vida eso hay que refutarlo usted puede decirlo y entonces puede hacer una argumentación y ellos tendrían que negar su argumentación pero si nadie se opone porque parece irracional porque da una cierta justificación si el Dios Sol me da la vida ¿por qué yo no ofrecer la vida para que el Dios Sol continúe su existencia benefactora de otorgarnos la vida? era algo que funcionaba como una razón y da razones lo propio de una argumentación racional mientras no se pruebe lo contrario y como no había posiciones contrarias aunque entre los aztecas pensaban que sí algunos de ellos se negaban la racionalidad de la victimación humana por eso cuando Cortés muestra la inmoralidad de los sacrificios humanos algunos piensan que es la antigua tradición azteca que negaba la legitimidad de los sacrificios pero me van a permitir es decir la situación del esclavo es mucho peor aún del que sacrificaba los dioses porque el que se sacrificaba los dioses sabía y estaba convencido de que su vida le iba a dar vida al sol iba a continuar la vida para los seres humanos moría sí pero con la afirmación de la dignidad de que además iba el primero de los paraísos juntos a los que daban también la vida por la patria o por el sistema vigente y los víctimas del sacrificio humano iban al mejor de los paraísos como la mujer que moría dando a luz a un recién nacido el que daba la vida por la vida iba al mejor paraíso entonces no era indigno para el ser humano aunque claro en una evolución de la ética no podríamos nosotros aceptar ese tipo de argumentación mítica pero al menos morían no habiendo negado la dignidad de la víctima que daba la vida al universo mientras que un esclavo era tratado como un ser no humano como un caballo y entonces se lo sustraía al campesino africano se lo traía a cartagena de indias y se los vendía se los ponía arriba de una mesa y los esclavistas compraban por tantas monedas a un esclavo y yo cuento lo que dicen los documentos de la época que miraban sus dientes como se miran los dientes de los caballos para saber el valor y tocaban los órganos sexuales de la mujer para saber si estaba en salud y pagaban más y después esa mujer y ese varón procreaban nuevos esclavos pero no eran considerados sus hijos porque simplemente era como un producto de el sistema esclavista donde el hombre blanco poseía al esclavo y la esclava como reproductores y al hijo como un producto económico como una vaca hernero o como un caballo o como un animal que puede venderse men ve se da cuenta de que la esclavitud fue mucho peor que los campos de concentración fue un sistema de tortura y de muerte y entonces al colonialismo esclavista le llama la necropolítica contra la vida biopolítica de Foucault porque también Foucault habla de la biopolítica en la modernidad pero en un sentido necropolítico porque Foucault piensa que en la modernidad el poder político tiene potestad para matar o dejar en vida y desarrollar la vida pero también para matar y entonces no es que tome a la vida como el principio ético constitutivo de la política sino que es el sujeto político el que puede dictaminar el desarrollo que hay permanente permanencia en la vida o el quitarle la vida y le llama biopolítica por eso dominio que tiene la política sobre la vida pero la vida es un objeto que maneja la política mientras que en una biopolítica en serio no es ese manejo de la vida como un objeto sino que parte del hecho de que somos vivientes y de que cada uno de los vivientes forma una comunidad y que este es el punto de partida y es el principio ético fundamental no tenemos derecho a matar y a tener una voluntad sobre la vida para afirmarla desde la subjetividad moderna no es al contrario es la vida la que se nos impone como un principio fundamental de la ética y hay que respetar la vida de los otros de la comunidad y también la vida animal vegetal porque condiciona la vida humana y formamos parte de Gaia esta corteza viviente de la tierra que no es toda la tierra sino esa corteza muy vulnerable que es una biosfera y bien la necropolítica entonces sería la muerte de la política como ese concepto y lo aplico la estética la necro estética y el suicidio de la estética al negar la belleza de los otros ya lo veremos poco a poco es un suicidio de la misma estética porque se cierra en el fetichismo de la pretensión de que su estética europea norteamericana es universal y todos los demás deben en el fondo ponerse en la línea del desarrollo y el progreso y seguir el proceso que Europa siguió para llegar a ser desarrollada como lo es hoy eso le llamé yo la falacia desarrollista se cree que los países subdesarrollados son atrasados y como atrasados deben ponerse en la fila de la historia estudiando como los desarrollados llegaron a desarrollarse en el progreso moderno y entonces se modernizarán en el progreso siguiendo el camino que ya siguieron esos países desarrollados de Europa y Estados Unidos por ejemplo es una falacia porque las colonias no pueden ya seguir el camino del desarrollo de los llamados países desarrollados porque ellos se desarrollaron en buena parte por la explotación de las colonias y las colonias no pueden imitar al colonialismo europeo porque a quien podrían explotar como colonia pero imítanme a los pingüinos que son el sur de los subdesarrollados pues no hay las colonias no tienen a quien explotar y tienen que tomar entonces un camino otro para llegar no a desarrollarse técnicamente cuantitativamente y modernamente que tiene muchos aspectos positivos y no soy un fundamentalista del pasado sino que creo que la modernidad tiene muchos aspectos que hay que subsumir pero nosotros tenemos que ver cuáles son los aspectos que nos pueden permitir para crecer reemplazo la palabra desarrollo cuantitativa mecánica por la palabra crecimiento vital y seguiremos otro camino la China que tiene un antecedente anterior a la modernidad europea y también a la revolución industrial ha tomado otro atajo de la historia no ha seguido el proceso europeo norteamericano y ha logrado desarrollarse sin colonias ¿cómo lo ha hecho? bueno hay que estudiarlo significa que hay caminos distintos y no hay que seguir esa línea unilineal del desarrollo es la falacia desarrollista o es decir el error argumentativo del pensar que el progreso sigue un solo camino que lo sirvió Europa y Estados Unidos nosotros ya no lo podemos transitar llegamos tarde como dice Octavio Paz en su buena época no es la última llegamos al banquete cuando ya los estaban levantando las mesas y limpiando el local y ya no nos quedó nada pues para comer en el banquete hay que pensar cómo hacer otro banquete con otra cocina y entonces ya no es la falacia desarrollista sino un pluri tipo de crecimiento distinto al europeo y norteamericano porque no contamos con colonias por lo tanto tendremos que ser originales en ese proceso y también de la estética por eso entonces voy a aplicar el concepto de muerte como hay una política de la muerte del esclavo del indígena americano conquistado violentamente en la conquista del África y del Asia y entonces extrajeron extrajeron vida y la transfirieron como valor de cambio al centro y esa transferencia es lo que se llama teoría de la dependencia que tomó vida de la periferia y la llevó al centro pero la periferia murió o nunca pudo realmente crecer y de eso y por eso entonces hay una necro política que es una política de muerte una necro economía que sustrae la vida y la transfiere al centro y ahora vamos a empezar a pensar la necroestética de la destrucción de la belleza de las otras culturas un nuevo tema que estoy vislumbrando y que en el libro pequeño futuro voy a exponer pero hoy se los propongo rápidamente el primer paso es de la aices a la anices aices viene de el griego estética y la aices hemos dicho es una emoción que cambia el tono de la corporalidad y que produce una alegría ante la realidad como fuente de la vida vuelvo al ejemplo de siempre para no tener que explicar la cosa el niño se alegra al comer el chocolate porque le gusta y a ese gusto viene porque su papila gustativa prueban la cosa real el chocolate que le te le porque era mexicano en su origen entre los pueblos otomí y otros incluyendo al final a los mayas y los aztecas y entonces eso es la emotividad de la alegría ante la constatación de la realidad que me permite recuperar la energía y la materia que la vida consume y si no la repongo me muero y por eso entonces me alegro de que la vida es posible porque hay en el fondo veremos con Schopenhauer y otros autores ese elambital de Bersong ese deseo de vivir de la corporalidad humana eso es la aicesis la anaisesis que es la misma palabra griega aicesis con un a alfa nun an aicesis la no aicesis la in aicesis si la aicesis es un deseo es una sensibilidad positiva ante la realidad como origen de la vida la anaisesis es como una insensibilidad es de ahí viene la palabra anestesia la estesia es aices anaestesia es la no estética la y la anestesia que hace saca el dolor pero también saca la emoción y el gusto porque me produce una insensibilidad no solo no tengo dolor no tengo tampoco alegría no me gusta lo que como cuando está anestesiada mi lengua y por lo tanto creo paso a un grado de insensibilidad y bien la estética de la liberación que afirma un tipo de belleza es insensible por la belleza de los dominados y los otros se pasa de la emoción aices a la anaices la insensibilidad por la belleza de otra cultura de otro individuo o mejor singular que capta la belleza de otra manera y por eso no gusta disgusta y el disgusto es algo más que la anaicesis ya no es la insensibilidad sino que ahora es una anti aicesis es una negación de la alegría ante la vida y empieza a ser hasta una alegría de la muerte del otro es el sadomasoquismo porque el centro del dolor en el cerebro está muy cerca del centro del placer y una sustancia sensibiliza al centro del placer y uno siente placer gusto y al mismo tiempo uno puede atacar el centro del dolor y entonces uno siente un displacer el dolor ahora el dolor es esencial porque los nervios comunican desde la muela hasta el cerebro que la muela se está picando y está siendo destruida y entonces el dolor advierte como una luz roja de una maquinaria que no funciona justamente que funciona mal y que hay que arreglar la muela si no me la arreglo pierdo la muela y si no arreglo las consecuencias se me puede infectar toda la mandíbula y me puedo morir o decir que el dolor en realidad del punto de vista de la vida es también algo positivo me comunica el peligro es decir la posibilidad de la muerte en último término y el sadomasoquismo es justamente como están tan cerca que a los dos centros del dolor y del placer de pronto se comunican en algunos casos y yo siento placer al recibir un dolor y entonces claro ahí entro en el sadismo con respecto al otro o en el masoquismo porque me gusta mi dolor y eso ya es una patología y justamente se pasa de la insensibilidad al no descubrimiento del peligro de la fealdad o es decir la fealdad en el fondo es la definición negativa de belleza por supuesto feo bello si lo bello es el descubrimiento de un aspecto de lo real como origen de la vida el descubrimiento en la realidad como origen de la muerte es el peligro como tal y es lo que disgusta y por eso por ejemplo sentir un olor a corrupto y el olor permítanme de un cadáver humano es un olor a muerte y por eso es lo más feo posible y por último la tortura de la cual habla membe en la necropolítica de la esclavitud o un campo de concentración en la tortura es también no lo sublime sino lo rendo y entonces Kant habla de lo bello y lo sublime pero no indaga en la fealdad y lo monstruoso lo horrible y es horrible por último en la muerte si es que no la logramos integrar a un sistema de vida y por eso que desde que hay seres humanos en la tierra celebran la muerte en un rito para incorporar la muerte en la vida y exorcizar los males que la muerte podría producir por el muerto y entonces reconciliarse con él de ahí que la humanidad desde siempre ha pensado que es lo que acontece después de la muerte y esto para exorcizar a la muerte como peligro y a permitir entonces integrarla a un sistema de vida y de ahí entonces que las dos maneras y hay libros tengo en mi biblioteca el destino de los de la vida después de la muerte en una cantidad de civilizaciones del asia áfrica mundo islámico palestino hebreo cristiano etcétera la inmortalidad una manera de la vida eterna pero claro descorporalizada lo cual entonces el cuerpo es origen del mal y ahí vienen otras consecuencias también estéticas o la resurrección del muerto que surge en el mundo bantú egipcio y después entra en el mundo palestino y por el pueblo de israel al cristianismo y a los musulmanes que es un modo como digo de exorcizar el mal de la muerte e incorporarlos al mundo de lo vivo pero de todas maneras entonces también habrá un arte acerca de la muerte las pirámides en Egipto son tumbas y las tumbas es donde está el muerto y porque majestosas construcciones de arte las egipcias más grandes de la historia y esas tumbas son la obra de arte más grande que hizo Egipto y en realidad es el monumento a la vida pero a la vida después de la muerte puede ser como digo un exorcizar la maldad la fealdad de la muerte se lo incorpora a la vida como vida eterna bueno esto merecerá muchas otras reflexiones pero justamente esa insensibilidad con respecto a la belleza de los otros está al comienzo de todo un proceso de denigración de la belleza otra y nosotros somos justamente como colonia europea norteamericana parte de ese mundo cuyas obras de artes no son consideradas sino salvajes primitivas exentas de belleza feas y hasta monstruosas este es el fundamento del asunto la divinización o consagración de la universidad de la belleza europea norteamericana va a estar en el fondo de la historia del arte y de todas las definiciones del arte que se dan por lo general en las estéticas yo voy a tener que empezar a trabajar su superación y por supuesto tengo grandes aliados aún europeos sí porque no es asunto de pensar que porque es europeo no pensó críticamente al contrario en Europa hay grandes pensadores que nos sirven para replantear nuestros problemas y voy a tocar algunos de esos grandes pensadores que se levantan contra el racionalismo de la estética eurocéntrica que los románticos imprimieron a la historia mundial de la estética y ya los he nombrado a Wilkelmann a Schlegel a Friste antes y después a Schlegel y Hegel es la culminación de este pensamiento por eso que es una reacción anti-hegeliana la que nos puede dar motivos para empezar a pensar nuestra estética porque nos da categorías que después tenemos que repensar y recrear más allá de lo que ellos mismos pensaron y así surge entonces una nueva filosofía pero los que no piensan inventar la pólvora ya se inventó pero hay que saber usarla de otra manera por eso empieza entonces el relato 9.3 de la insensibilidad por el arte de otros que significa lo negativo y lo positivo en primer lugar en la ética y en la estética podemos hablar de que hay un principio material que es el contenido de la estética y un principio formal que es el consenso comunitario acerca de lo que es lo bello entonces la primera parte la primera constelación de un sistema es lo material y lo formal no me voy a extender lean la ética capítulo 1 a 3 para entender qué significa esto de material y formal pero la segunda constelación que hemos llamado el momento crítico negativo va a constituirse no solo lo material y formal se va a constituir a partir de unas categorías que son lo positivo y lo negativo la positividad opuesta a la negatividad y la escuela de Frankfurt trabajó ese tema fundamental Orheimer que es el gran iniciador con Félix Weiss que fue un argentino que fundó la escuela de Frankfurt Elix Weiss que era hijo de un potentado judío argentino que se hizo rico vendiendo carne y trigo explotando a los gauchos y a los campesinos del sur de América del sur que se hizo millonario y su hijo salió de izquierda estudió en Alemania amigo de Osfor Heimer y dio los fondos para poder hacer el instituto que fundó Orheimer y que después de la guerra adquirió gran importancia en la caída del nazismo y es la escuela de Frankfurt Orheimer Adorno Marcuse y también Hans Jonas y por último Habermas primer Habermas Carlos Toapper y el segundo Habermas gran pensamiento crítico en el que debemos y podemos inspirarnos sabiendo que no superaron el eurocentrismo y también muchas otras limitaciones que nosotros creo hemos superado pero hemos aprendido no somos fanáticos o fundamentalistas que negamos ni Europa ni los grandes inventos de la modernidad pero vemos sus efectos negativos y criticamos a la modernidad pero no como lo hace la crítica a la modernidad de derecha Heidegger por ejemplo sino que es una crítica a la modernidad no desde el pasado sino desde el futuro que es la posición por ejemplo de un Walter Benjamin en el cual nos inspiramos porque él también se dedica a la estética y entonces la estética ¿por qué fue tan trabajada por el marxismo Lukács y Sánchez Vázquez entre nosotros hicieron una estética y les costó hacer una ética y sobre todo una política hicieron una económica crítica pero le faltó la política y le faltó la ética pero en fin no sirven y debemos utilizarlos y no pasar por ellos es una ingenuidad de la derecha o de los conservadores para la escuela de franco la posibilidad significa el sistema dado significa lo que he llamado la totalidad vigente el arte vigente es la positividad vigente significa que tiene hegemonía diría Gramsci y que todos lo aceptan como la verdad y por eso Nietzsche va a criticar la verdad y todos lo aceptan como el ser y por eso hay que criticar el ser y en fin aquí se despliega todo un pensamiento que Levinas critica como la totalidad y ya lo he explicado pero ahora vamos a ver otros aspectos la positividad es lado es positivo y Orheimer lo dice explícitamente en un trabajo sobre justamente lo que la teoría tradicional es decir la primera constelación de la estética se permite admitir sin más como vigente en alemán vigente es lo que está a la mano cotidiano su papel positivo la primera constelación es positiva es un sistema vigente cual el euro centrismo norteamericano en estética que tiene como lo clásico a lo griego y el romanticismo como su culminación en una ciudad en una sociedad en funcionamiento es cuestionado por el pensamiento crítico crítico la meta que este el crítico quiera alcanzar es decir una situación fundada realmente en la razón y no en el sistema meramente se hará desde la miseria presente not der gegenwart pero esa miseria no ofrece por sí misma la imagen de su superación la teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya vigente solo expresa su secreto pero su secreto es lo negativo y la crítica es descubrir lo negativo en el sistema vigente vean ustedes esa página en el parágrafo 4.2 de la ética y ahí pues me explayo hablando de los distintos autores de la escuela de Frankfurt para que se entienda qué es lo negativo y Adorno llegó a escribir la dialéctica negativa y qué es la dialéctica negativa dice en el fondo es el sufrimiento pero el sufrimiento de las víctimas de un sistema sea económico político de género de posible sistema y en la estética es también el sufrimiento el momento negativo donde está oculto en el sistema como positividad cuando yo hablo del arte clásico griego y muestro el partenón y las obras de Fidias y el esplendor de ese arte de alguna manera encubro el arte de los esclavos que era casi el 50% del pueblo griego y encubro y encubro el arte de los pueblos asiáticos Babilónica Fenicio de aún el Egipto que estaba detrás de Atenas porque Atenas fue una colonia de Saiz pero ya había olvidado no se acordaba que era colonia de Saiz pero ya no le daba importancia lo negativo es lo oprimido en un sistema quiere decir que la estética negativa supone la belleza del oprimido y la víctima del sistema no considerada por la positividad del sistema es muy fácil se impone en América Latina el arte español pero el arte español recibe una reorganización y reinterpretación en el arte colonial que hacen los indígenas porque los españoles no hacían ni las columnas ni las decoraciones ni ponían las piedras eran los indígenas y los artesanos sumamente hábiles que tenían larga experiencia arquitectónica por ejemplo y entonces hicieron grandes iglesias y catedrales y tomaron las piedras de la pirámide mayor en México e hicieron la catedral de México que no era igual a ninguna española y que después fue creó ya primero colonial y que fue barroca y al fin terminó por ser en el churrigueresco que es una exaltación final de lo barroco pero todo eso fue una construcción despreciada en cierta manera por Europa que nunca consideró esas grandes obras y sobre todo no consideró por supuesto de ninguna manera a la pirámide mayor de la cual sacó la piedra para hacer la catedral quiere decir que lo negativo del arte colonial latinoamericano fue justamente la destrucción del arte anterior a la conquista y eso significa una necroestética destrucción muerte de un concepto de belleza de los pueblos originarios que no fueron considerados eran el no ser de Parménides que no entraba en el mundo de Heidegger ni en la historia del arte de Heidegger nada no ser esa es la negatividad muy rápido claro hay que extenderse lean ustedes las pocas páginas sobre textos muy bellos de la negatividad descubierta por la escuela de Frankfurt podemos vislumbrar ahora un relato que voy a profundizar cuando escriba todo esto que son los tres grandes pensadores diría yo anti-hegelianos que recuperan el mundo afectivo el sistema límbico cerebral que no es neocortical que es las tendencias el yo deseo de Freud pero Freud es fruto de un pensamiento nistiano y Nietzsche es un pensamiento que hereda el pensamiento de Schopenhauer y Schopenhauer también debe elementos al Schelling que critica Hegel quiere decir que Schelling va a estar ahí al origen tanto de Levinas como de Schopenhauer Schopenhauer es un post-hegeliano difícil nombrarlo así porque estuvo con Hegel en su misma época quiere decir que no se alimentó personalmente el pensamiento de Schelling pero coincidió ¿en qué sentido es importante el pensamiento de Schopenhauer? Su obra cumbre es la dicotomía entre representación y voluntad la representación es el momento teórico la Forstellung de Kant la inteligencia constituye un objeto a partir de categorías y esto ha sido llevado por Hegel al saber y al saber absoluto Schopenhauer se levanta contra esto y es en ese sentido un gran genio porque lo contrario a la inteligencia va a ser para él la voluntad y la voluntad es la expresión de la corporalidad humana no de un alma espiritual a la cual Descartes decía que él era indiferente tener un cuerpo o no y toda la estética de Hegel lo hemos visto en algún curso que hemos hecho es siempre la objetivación fósica y material de una subjetividad espiritual del alma intelectual la estética de Hegel es la objetivación de una subjetividad conocente teórica la parte afectiva no entra fundamentalmente en la visión la aicesis como emoción es tocada pero siempre de paso y no es realmente porque él piensa que la estética es un paso hacia la religión que es la representación figurada del saber absoluto que es la tercera etapa del espíritu absoluto como el conocimiento de Dios de sí mismo pero el conocimiento quiere decir que también la estética es sobre todo conocimiento Schopenhauer no toma eso y parte de la voluntad que se atona es la fortuna humana y así establecemos una relación con esta estética de la liberación que vamos a hacer en la ética en la página 342 les propongo que lo lean Schopenhauer allí donde hay voluntad vilen hay vida deben por consiguiente a la voluntad de vivir vilen su leve yo tomo este concepto del primer Schopenhauer como el fondo de la ética la política y la estética la voluntad de vivir está detrás de la ética de la política y de la estética y dice por consiguiente a la voluntad de vivir vilen su leve le está siempre asegurada la vida tras ella aliente en nosotros no debemos preocuparnos por nuestra existencia todos los posthegelianos incluyendo Marx descubren la vida y descubren la vida más allá del saber absoluto de Hegel ante la razón omnipotente de Hegel se descubre la corporalidad humana y se descubre una voluntad de vida yo usa esa expresión willen sum leben voluntad de vida contra la voluntad de poder de Nietzsche que sin embargo va a continuar el pensamiento de Schopenhauer quiere decir que es un vitalista como Schopenhauer contra Hegel y Marx será contra Hegel pero algunos como Schopenhauer será también contra Kant porque él va a llamar representación al mundo de la inteligencia del entendimiento y la razón pero la voluntad es una tendencia y entonces la voluntad de vivir es el conato escendi de Spinoza conatos es la tendencia de ser el ser viviente tiene una voluntad de afirmar la vida y cuando le falta esa voluntad está en estado de suicidio y es justamente el estado de muerte y Nietzsche dice que la corporalidad humana es lo primero que se conoce no el pensar que se piensa a sí mismo como fundamento ontológico sino que el ser humano piensa en primer lugar su corporalidad y descubre su voluntad como quererla y esta voluntad como querer es lo que realmente le impulsa a la existencia y entonces él habla de la voluntad de vida primero pero claro después hay un segundo Schopenhauer el segundo Schopenhauer dice sí esa voluntad de vida al fin hace que yo quiera vivir pero esa voluntad de vivir se hace egoísta y entonces se hace un principio de individuación yo lo que quiero es sobrevivir como singular y en ese momento es que mi yo de pronto es impotente de la realización perfecta de la vida y se da cuenta de que sufre es no lograr la plenitud de la vida y entonces le constata que la voluntad de vivir afirma la singularidad y en la singularidad está el principio del sufrimiento y esto lo toma el pensamiento oriental budista porque Buda lucha contra el sufrimiento no como el pensamiento hebreo que elimina las instituciones sociales históricas como el origen del mal la pobreza por ejemplo el sufrimiento del próximo sino que Buda dice es porque yo me afirmo que yo sufro y entonces la manera de no sufrir es negar al yo si logro ya no pensar más en mí mismo y me olvido del yo lo niego dejo de sufrir entonces el nirvana es como una aniquilación del principio de la individuación y por lo tanto una negación de la voluntad de vivir pero como egoísmo y lo que hay que hacer es compadecerse de todos los otros seres humanos a la que le es inevitable el afirmar su yo como origen del sufrimiento y por eso sufre y el midlight la compasión del dolor de los otros por luchar en querer vivir se transforma en el fundamento de la ética pero en el fondo hay que negar esa voluntad de vida y entonces termina al fin Schopenhauer negando la voluntad de vida yo me quedo con el primer Schopenhauer que afirma la vida y el querer vivir y no el segundo y la estética va a tener que ver con todo esto porque justamente la necroestética va a ser va a ser ya veremos una afirmación de la muerte y claro la afirmación de la muerte de la estética del otro de los otros y por eso una necroestética pero ya había que ver Schopenhauer es retomado por Nietzsche Nietzsche también se levanta contra Kant y contra Hegel y un puro romano racionalismo ilustrado y por eso se levanta contra la modernidad cartesiana y tiene un mensaje fuerte para para Nietzsche lo apolíneo es el orden establecido lo apolíneo es la belleza griega en lo griego en lo socrático es el sistema vigente que se impone que Hegel y entonces eso es la verdad y eso es la filosofía teórica y ante eso Nietzsche va a descubrir la potencia la potencia de lo que él va a llamar lo dionisía lo dionisía se opone a lo apolíneo lo apolíneo es el orden establecido en la estética es la estética occidental europeo norteamericana para nosotros los latinoamericanos que toma lo griego como clásico y que lo fetichiza ya expliqué la significación de fetichismo lo propone con pretensión de universalidad lo apolíneo el orden pero ese orden se repite a sí mismo y en el fondo es un principio de muerte porque los valores vigentes son en realidad para Nietzsche vicios del sistema pasado invertido como virtudes entonces el orden establecido en realidad es un orden impuesto por minorías faltas de vitalidad débiles enfermizas como el pensamiento judío y cristiano y ahí viene el antijudaísmo de Nietzsche que hay que negar para que pueda aflorar gracias al arte kunst la creación de nuevos valores y ahí funciona la estética para Nietzsche el artista es el que crea el nuevo arte pero en el fondo el nuevo arte es la reminiscencia y el retorno al antiguo arte es el arte clásico de los griegos que gracias a Dionisos revoluciona lo apolíneo y reinstala la belleza originaria de los griegos antes de la pensamiento clásico pateniense Nietzsche entonces dice la voluntad de poder significa esta voluntad creadora de nuevos valores pero los nuevos valores es reinstalación de los valores del pueblo indoeuropeo aqueo dórico jónico que están al origen de Grecia y no en cambio lo socrático que es la imposición de la ley de los débiles que gracias a la ley dominan a los fuertes y sanos los cuales deben liberarse de la dominación de los débiles o es decir lo de Dionisíaco debe superar a los polines y el arte es esa superación Über Mensch Über es más allá Mensch humano el Über Mensch es un ser que se supera es el creador es el artista pero en el fondo es el artista ario indoeuropeo racista por el que los germanos pueden apoyarse en lo dionisíaco de los griegos y esto claro va a ser tomado en el pensamiento de Hitler y demás pero esto habría que desencuentro ir muy despacio para poder reformular el punto de vista del valor y también de la belleza es el punto de vista de condiciones de conservación y crecimiento en referencia a las complejas estructuras de duración relativa de la vida dentro del devenir pareciera casi que está diciendo lo que yo digo para él el punto de vista del valor claro él piensa ético pero al mismo tiempo de lo bello como valor es el punto de vista de condiciones de conservación y crecimiento puede decir que es valioso o es bello aquello que permite la conservación y el crecimiento con respecto a la vida como proceso casi la definición que yo planteo lo que pasa que esa vida es la vida del dominador que ha sido dominado por los débiles y enfermos y que ahora hay que invertir y entonces hay que invertir los valores porque en realidad son disvalores del sistema para crear un sistema con verdaderos valores y eso lo hace el Kunst el arte crea nuevos valores y es el Berzetson la apuesta de nuevos valores la apuesta de un nuevo tipo de belleza es lo dionisíaco es muy interesante la lástima es esa racismo y ese del último Nietzsche en vez de proponer una solución hacia el futuro retorna al pasado y de los dominados hace ahora los dominadores pero la totalidad es invertida pero no hay novedad la novedad es la inversión vamos a ver cómo la tercera constelación estética no es la mera inversión de la primera constelación vigente de los dominadores sino que es la creación de otro sistema y en eso si el arte va a ser creador y va a poner nuevos valores pero no los del pasado sino los del futuro que son nuevos y aquí Nietzsche con su eterno retorno de lo mismo se transforma en un reaccionario del pasado en vez de ser realmente un profeta del futuro no tengo tiempo para explicar a fondo el tema creanlo ustedes y verán cómo se va entendiendo la cuestión entonces ahora es releído por Freud y Freud admira a Schopenhauer y en algún momento va a decir que es un retorno a Schopenhauer voy a leer el texto lo que desde luego no podemos ocultarnos es que hemos llegado enceradamente al cuerpo de la filosofía de Schopenhauer el favor para el cual la muerte es el auténtico resucitado y por tanto el fin de la vida y el cambio de la voluntad de vivir Willem su leme Freud va a decir Nietzsche tiene razón hay que negar Schopenhauer la voluntad de vivir apolínea del sistema que pretende seguir dominando a los fuertes y saludables que los débiles han organizado un sistema para dominar y entonces dice él hay que volver a Schopenhauer quien al fin dijo hay que negar al yo para superar el dolor y superar el dos significa superar la voluntad de vivir porque queriendo yo vivir afirmo mi singularidad egoísta y narcisista y pongo al yo como fundamento de la felicidad pero la felicidad es al fin una contradicción porque nunca la alcanzo y entonces lo que tengo que hacerme es liberarme del yo y de la voluntad de vivir y Freud propone como la superación el principio de muerte tal cual y explícitamente en la de principio la realidad es el principio de la positividad del sistema constelación 1 es para nosotros la belleza hegemónica europeo norteamericana y eurocéntrica y para nosotros que para Ernesto seríamos los poderosos debemos negar esa voluntad de vida europea para poder superar el sistema positivo como dice la escuela de franco y negarlo para crear la inversión de los valores de un vertum des vertes la desvalorización de los valores vigentes para crear los nuevos pero que en el fondo es la repetición del pasado el eterno retorno de lo mismo no en la espiral que va creciendo en la historia que no es lineal pero que tiene futuro Nietzsche piensa en el eterno retorno al fin volvemos al origen del occidente y de Grecia Nietzsche lo que afirma es la positividad de Grecia como la utopía de la inversión de la modernidad europea y entonces mire lo que dice los progresos que tienen lugar en el desarrollo de una fobia neurótica negar lo vigente es una fobia neurótica y de algo queriendo hacer un México mejor en una fobia neurótica contra España porque al fin no va a salir del círculo perturbación que no es más que un intento de fuga ante una satisfacción instintiva nos dan el modelo de la genesis de este aparente instinto de perfeccionamiento el progreso ellos quieren hacer algo mejor pero en el fondo repiten lo mismo instinto que sin embargo no podemos reprimir a todos los individuos hermanos ni es más este intento de realmente mejorar la situación y cambiar el orden por un orden más justo y futuro ¿cómo le va a llamar? ¿por qué? le va a llamar de manera es una patología contra el principio de realidad el principio de realidad se basa en que el ser humano por imitación quiere repetir lo mismo para garantizar seguridad y entonces la realidad se nos impone como algo dado y eso sería la primera constelación el sistema de la belleza europeo norteamericana hegemónica respetada como en la naturaleza de las cosas querer cambiar eso que era el intento de Nietzsche claro que invirtiendo volviendo al pasado pero sobre todo intentando sacar al dominador e invertir el sistema pensando en un nuevo sistema no volviendo al pasado Michel levy el gran pensador actual amigo de Francia dice los pensamientos de derecha critican la modernidad desde el pasado y toman la edad media como el ideal del futuro mientras que el romanticismo de izquierda del cual Marx era un ejemplo critican el presente desde el pasado pero pensando en el futuro nuevo el reaccionario piensa reinstalación del pasado el que piensa liberadoramente critica la modernidad pero desde un proyecto futuro y por eso que Freud al fin dice el principio de la realidad que está asegurado en la repetición de lo mismo en el sistema al fin no se lo puede superar y ese principio de realidad es en verdad un principio de muerte porque el principio del eros que sería el deseo de lo nuevo mire como lo va a definir Freud me falta el ánimo necesario para elegirme en profeta ante mis contemporáneos no quedándome más remedio que exponerme a sus reproches por no poder ofrecerles consuelo alguno desoperar el sistema vigente pues en el fondo no otra cosa es lo que persiguen todos los más frenéticos revolucionarios la estética de la liberación intenta hacer eso los más frenéticos revolucionarios con el mismo celo que los creyentes más piadosos y dice Freud no el principio de realidad nos asegura la existencia y no podemos superarla y no puedo ofrecerle ningún consuelo sino que sepan llevar esa repetición de lo mismo pero no como felicidad de la instalación de los nuevos más justos sino como pervivencia de la vida pero sin novedad eso es lo que en el fondo y por fin propone Freud en sus últimas obras sobre la cultura dice el que el fin de la vida fuera un estado no alcanzado nunca anteriormente estaría en contradicción con la la naturaleza conservadora de los instintos los instintos son conservadores porque intentan la seguridad por la repetición y eso es el principio de realidad el fin de toda vida es la muerte y con igual fundamento lo no viviente era antes que lo viviente Freud termina por afirmar el principio el principio de muerte que significa la imposibilidad el cambiar la positividad dada y ocultar la negatividad de la víctima y el oprimido el supe yo domina entonces como una cultura bajo el instinto de la muerte la estética sería la repetición de lo mismo podemos representarnos que el ello ese momento subconsciente se encuentra bajo el dominio del instinto de muerte mudo pero poderoso y que quiero obtener la paz quiero ser feliz acallando conforme a las indicaciones del principio del placer el eros perturbador el eros el amor es un principio perturbador porque es una voluntad de vida que quiere acrecentar la vida y Freud dice no es posible por eso que Freud instala un principio de realidad desde el principio de la muerte y al fin niega el principio del eros como Schopenhauer y esto entonces va a constituir una necroestética la estética dominante es irrebasable y los oprimidos con su estética de fealdad no podrán imponerse y el colonialismo va a ser justamente la negación de las artes alternativas de las otras culturas que la modernidad ha negado el sur global y esto es lo que yo trabajaré para indicar que es el necroesteticidio es una un suicidio de la estética al negar los principios creadores del nuevo tipo de belleza para una nueva edad del mundo y no repetición del pasado estos autores Schopenhauer y Freud son críticos de la modernidad y de Hegel pero en el fondo son reaccionarios y no me sirven para una estética nueva porque van a terminar afirmando un principio de muerte de tal manera que el arte se transforma en un necroesteticismo y ahí habría que entonces ver a nuestro gran artista del siglo 1920 mexicano que trabaja los esqueletos en la época del perfil porfiriato y como crítica al sistema que presenta calaveras la muerte pero como crítica y entonces ahí habría que reinterpretar ese fenómeno en realidad yo estoy en este tema iniciándolo se los prometo en el futuro entrar más a fondo pero me parece algo muy importante porque tanto Schopenhauer como Nietzsche principalmente los dos ven en el arte la superación el el superhombre el ser creador pero creador de lo antiguo volviendo al origen no el creador de lo nuevo no es un mesianismo a lo Walter Benjamin sino que es un mesianismo negativo necrofílico perdón amante de la muerte y eso tenemos que criticarlo y los postmodernos se inspiran en Nietzsche y claro toman de él su elan vital y la creatividad del arte kunst pero en el fondo eso que crea ese kunst dionisíaco vuelvo a repetir es una antropología indoeuropea y una metafísica de la dominación una belleza como principio de la realidad que en el fondo por instinto no podemos superarla Freud no solo es machista sino en cierta manera es pesimista pero cuidado porque quizás lo que hizo fue descubrir la estructura fundamental de la modernidad que es necrofílica que ama la muerte y entonces explicando como él como él ve la realidad en realidad muestra lo que en realidad es la modernidad regida por un principio de muerte y entonces es una crítica devastadora a la modernidad pero no para repetirla sino para descubrir cuál sería la superación de la modernidad y no la esencia de la modernidad como necrofílica filica filis la filia es el amor filia el amor a la muerte de otra manera el amor al sistema que se lo piensa insuperable un poco como Freud como Popper que dice la sociedad abierta y sus enemigos pero la sociedad abierta en realidad es una sociedad moderna cerrada y sus enemigos son los que luchan para superar la modernidad como novedad futura entonces la sociedad abierta de Popper parece lo dionisíaco de Nietzsche y también la crítica postmoderna de la modernidad que todavía es eurocéntrica mientras que nuestra crítica pero es transmoderna porque es una crítica también de la post modernidad y de Nietzsche en aquello que tiene de negativo pero afirmativo en aquello que tiene de imponer nuevos valores entonces hay que saber discernir estas cosas les dejo entonces la lectura de la ética parágrafo 4.2 y 4.3 leyéndolo me di cuenta que está profundo que le dediqué mucho tiempo porque me exigió leer a Schopenhauer a Nietzsche y a Freud que como Marx los leí en su lengua original y tengo sus obras completas así que no fue una entradita así superficial sino que fue bastante profunda porque hace muchos años intenté escribir la historia de la ética más bien teórica Aristóteles Santo Tomás Kant y la ética de los valores de Scheller y luego otro tomo sobre la parte voluntaria de la ética Platón San Agustín Buenaventura y Nietzsche eso tengo muchos materiales pero nunca escribí ese segundo tomo sobre la destrucción de la historia de la ética pero me llevó a leer a fondo esta tradición y creo que nos puede mostrar muchas cosas sobre la ístensis la emoción ante la belleza pero una belleza que se impone al fin como muerte del sistema y entonces es una necroestética y al mismo tiempo es una muerte de la estética y es un suicidio un esteticidio bien por hoy estas intuiciones que van a tener que ser desarrollado de aquí al próximo semestre porque pienso escribir esta estética pero como hipótesis como primer paso para que la comunidad juvenil de los filósofos latinoamericanos puedan desarrollarla criticarla inventemos una nueva estética que merece américa latina gracias por hoy hasta luego vamos a ver vamos a ver